¡Oray! No me vas a intimidar, intentando impunear Lo que trato de realizar, siempre podrás criticar Vente con alguien por detrás, contar mentiras para fastidiar Por mucho que lo quieras intentar, no vas a poder conmigo Es que no te das cuenta, no es necesario que te caiga bien Si quieres aprovecharte de mí, ya no es posible esa puerta la cerraré también No me haces mirando, porque ahora vivo controlando Vas buscando por donde ando, te duele mi felicidad Ya no tienes por dónde mirar Mira que ya no hay puerta atrás, hace tiempo me olvidé de lo tuyo Es que no te das cuenta, no es necesario que te caiga bien Si quieres aprovecharte de mí, ya no es posible esa puerta la cerraré también ¡Sí! Y la cerraré muy bien Es que no te das cuenta, no es necesario que te caiga bien Si quieres aprovecharte de mí, ya no es posible esa puerta la cerraré también Es que no te das cuenta, no es necesario que te caiga bien Si quieres aprovecharte de mí, ya no es posible esa puerta la cerraré también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!